Es un arquero sobrio, contemple y de los más seguros bajo los tres palos en la Liga MX. Cuando vi la actuación de Jesús Corona en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pensé que no había mejor portero mexicano que él. Durante la justa, demostró que estaba a la altura de cualquiera en su posición, que por tierra o por aire, Corona difícilmente era superado, que aquel chico que debutó en el 2003 con el Atlas a los 22 años de edad, había alcanzado uno de los puntos más álgidos en su carrera. Y sí, la justa recompensa fue el oro olímpico. Cuando tenía 7 años, Chuy apareció por primera vez como arquero de un equipo de fútbol. Y cómo no serlo, si era algo que ya traía en las venas. Pues su abuelo fue portero de Atlas y Tecos. Y su tío, el Coco Rodríguez, fue portero con las chivas en la época del campeonísimo. Cuando recién empezaba, Corona probó suerte en las chivas, pero fue rechazado por su complexión física. Y fue Atlas quien sí le abrió las puertas a los 11 años de edad. Previo al Mundial de Brasil 2014, una de las principales disyuntivas para el Piojo era quién debía ser titular en la portería, Ochoa o Corona. A Corona lo respaldaba su gran actuación en Londres y además, para los expertos, era mejor en el juego aéreo. Sin embargo, Ochoa, que en ese momento era titular de la Yaxio, equipo que esa temporada descendió, gozaba de la simpatía de Miguel y aunque en Brasil tuvo buenas actuaciones, para algunos, e incluso para el propio Corona, nos quedó la sensación que él debió ser el titular. Es un tema que muchos debaten, ¿no? Por ahí, creo que el haberlo conseguido por ahí, te hablaba de que, bueno, habías hecho el mérito suficiente también como para poder tener ese lugar, pero bueno, sabemos que son gustos en el fútbol, cambian los técnicos también y cada técnico tiene su visión, su mirada, la manera como ve el fútbol, ¿no? Tiene 37 años y es seleccionado nacional desde el 2005. Atlas, Tecos, Refuerzo Chivarona Libertadores y Cruz Azul son los equipos en los que Chuy ha resguardado la meta. Es un buen tipo, pero en ocasiones, su temperamento lo ha hecho perder la cabeza. José de Jesús Corona no ha podido levantar un título de liga en 15 años como profesional. Y en dos mundiales, Alemania 2006 y Brasil 2014, no ha podido ser titular, pese a su gran calidad. Así que Rusia 2018 representa para él la última oportunidad para ser quien resguarde el arco nacional en la máxima justa del fútbol mundial.